Hola, bienvenidos una vez más a su canal Japón al Chile y gracias por estar aquí en esta sección de música y en esta ocasión estoy muy contento porque pude obtener el disco de Fishman ¿Quién es Fishman? Pues es una banda de... a finales de los 80 originaria de Tokio, Japón para los que saben de Setagaya, de por ahí y que pues bueno, por la mala suerte ya no existe se murió el vocalista, ya tiene bastantes años es una banda muy underground que a partir de hace como, no sé, unos también 10 años empezó a surgir y ahorita se ha hecho otro boom, ¿no? que afortunadamente y no es por presumir, o tal vez sí yo pude conocer esta banda que existía como en el 2004 y desde ese momento hasta la fecha me encanta y ahora estoy muy contento porque pude obtener el disco de sus primeros discos, la verdad es que toda su discografía es muy buena tienen diferentes sonidos y pues ahora sí que ese es un poco de mis secretos que quiero compartir además que quisiera que esta banda se hiciera más famosa, ¿no? que la reconocieran así a nivel mundial que ya poco a poco se ha estado reconociendo, ¿no? que pues que yo considero que esta banda es de la... es mi opinión, ¿no? que esta banda es como la mejor que tiene Japón de ya desde varios años, ¿no? y pues bueno, pues ya no quiero hablar más y disfruten el disco que igual seguiré trayendo más discos de esta banda porque todos sus discos son muy buenos y pues bueno, empecemos con este disco espero les guste y nos vemos para la otra sección de música y ahí les tengo otra sorpresa nos vemos Bye ¡Gracias! 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 Higiqui watarru Kami na li no oto Nande mo kite Shikuri kai te ta ta ri Shikuri kai te ta ta ri Okoe ga kotama suru Himei o ageru ona o Mite mite Ochi mo nan ni mo nai Eiga mitai de sa To te mo oka shikatta Ano na ts no hi da yo Aruki tuzuke ta Kurai yoru no machi Ame de nureta Gardleil de Saenai urenai Komedian mi tai ni Ku daranai jagu o Saenai mo yate MOLA Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-t lo ¡Suscríbete al canal! 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 FUTURE 消えそうなロイトが嫌い 忘れた頃に やってくる あなたは未来の王様みたいに 一人離れて浮かんでるよ 一言何か僕に言ったそうに 息も切れそうに走るなら 眠ってた大騙しよ スイッチオン 消してよ ママママママ Gracias por ver el video. ¡Future! 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 ¡Ey! ¡Dale ni mocha más arena y son una ficha! ¡Fucha! ¡Dale ni mocha más arena y! ¡Fucha! ¡Dale ni mocha más arena y! ¡Fucha! 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 Te matei, te matei, te matei Ya 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 Más información www.cdc.com ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.